¿Cómo es ese tema del complot? Lo descubrí cuando me metí a través de mi ColecoVision. ¡Vamos, Ever! ¡Vamos, Lugénia! Que pare la pelota. Estás muy, muy, muy excitado. Estás entusiasmado. Bajá. Es que no es mágico. ¿Qué querés que hagas? Que pare la pelota y mire, y mire. Que no pare la pelota si no puede ni correr. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! No, no. Así no va, loco. Así no va. No, no. Córtela. Decirle al árbitro. Yo le tengo fe. Yo le tengo fe a él. ¡No! ¿Fe en qué? Fe de rata le tenés. La hora, la hora. Por favor. Se está terminando el primer tiempo. Maniobra peligrosamente el delantero. No, no. No se puede desarmar. Si esto es el primer tiempo, como sea el segundo, loco. Yo lo cortaría acá. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Quién habla? ¡Soy yo! ¿Quién va a ser Ever? Conseguí un teléfono acá dentro del juego. Escuchame. Esto está muy jodido. Hay que racionar el toque. Si no, no vamos a llegar. Hay que hacer los cambios. Abajo poner la rabina. En el medio, Pazucci y Toscanelli. Y retocá los atributos. Sacá traslado, matá. Matá dominio, pegada, habilidad. Dale potencia al máximo. Fiereza, rusticidad, violencia, juego sucio. Modo experto. Eso. Ah. Y Osvaldo, no te olvides del ingrediente secreto, ¿sí? De eso que hablamos. Ok. Argentina en busca del empate. Violente infracción de Everluenia. Es un asesino serial. Está en el límite del pecado. La selección nacional está perdiendo a pesar de poner todo. No le alcanza. Nada. No hay infracción. Viene el árbitro ahí, ¿eh? 18 minutos para que termine el partido. Vamos, vamos, vamos ahí, vamos. Pero era para echar. Y sí, bueno, pero... Un desconcierto en el banco rival. Ah, ahora sí. El árbitro no cobra nada. Estás fresco. Vos tenés piernas frescas. El director técnico está reclamando con el referí. Hubo un cambio táctico que realmente nos ha dado ventaja. Increíble. Quiero reventar. No pierdan la fe. Falta. Violente infracción de Everluenia. Y ya está amonestado. Cuidado, Ever, caminando por la cornisa. ¿Qué? Vamos, sí. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, ahí está. Otra jugada dudosa. A ver qué decide el VAR. Vamos a ver el VAR. Nada. No hay infracción. Para, bueno. En cara de Ever. Ataca Argentina. Busca del empate. Se la lleva Everluenia. Arranca para la derecha. Vos tenés que agarrar la pelota, hermano. Dale. Un saludo. Vení, vení. ell. Está en el área Everluenia. ¡Gol gol 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 gol! ¡Gol Argentina Everluenia! De mi lado hijo. ¡No! ¡Ever, Ever, Ever, Luguenia! ¡El autor del gol! Una gran jugada de Ever Luguenia. Un equipo que está trabajando mucho. Pero pará, pará, loco, pará. Le hiciste hacer un gol a Ever. Estamos laburando mal. Sí, tenés razón, es que me dejés llevarme. Entusiasmé, lo vi solo ahí. Sí, bueno, pero se van a dar cuenta. No se van a dar cuenta. Yo te absuelvo. 5-4-3-2-1. Terminó el partido. Argentina empata 1-1. Y nos regala la ilusión de seguir en el Mundial. ¡Pero que viva el fútbol! ¡Que viva Ever Luguenia! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos todavía, muchachos. Nos dimos vuelta. Vamos, con huevo. Bien ahí. Vamos. ¿Y ahora cómo lo traemos? Déjenmelo a mí. Yo ya lo traje de vuelta una vez. Nada de lo electrónico, digital, mes ajeno. 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 Nada... ¡Uf! ¿Funciona? ¿Otra vez? ¿Qué pasó? ¿La dimos vuelta? ¡Vamos, los pibes! ¡Vamos, Argentina! ¡Carajos! No sabés lo que pegué. El árbitro me dejaba. ¡El Osvaldo! ¡Burra, va y viene! ¡Por Dios! ¡Qué partido! ¡Uf! Tengo hambre. Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.